Alonso y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Me vienes a las mientes, solo tú, solo tú. Y sé lo solitario que te encuentras, pero yo estoy igual. Oh, más aún. Oh, más aún. Oh, más aún. Donde ti no se desfía de mi lengua cansada de llamarte. Oh, más aún. Oh, más aún. Oh, más aún. Entre mis ojos, solo tú. Me vienes a las mientes. Solo tú. 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 Lo que te encuentras.